Bienvenido, bienvenida a Toda Palabra. Te hago una pregunta, ¿se puede creer en el diluvio? Afirma el Santo Libro, fueron hechos por la Palabra de Dios los cielos y también la tierra. El mundo de entonces pereció anegado en agua. Cierta vez escuché a alguien argumentando que el diluvio bíblico era imposible porque no había suficiente agua en el mundo. Pero resulta que eso no es exactamente así. Hay unos 197 millones de millas cuadradas en la superficie de la Tierra, pero son los 57 millones que corresponden a la Tierra seca y unos 140 millones son agua. Pero con ello no prueba, y esto no prueba mucho. Resulta que, según algunas estimaciones, hay suficiente hielo en la Antártida para cubrir todo el planeta con una capa de hielo de 40 metros de espesor. Pero aunque no tuviéramos el hielo polar, igualmente habría suficiente agua para cubrir el planeta. ¿Sabes que el punto más profundo del océano tiene unos 12 mil metros, o sea, 12 kilómetros hacia abajo? Y el punto más alto del planeta, el monte Everest, tiene casi 9 mil metros sobre el nivel del mar. Ahora, si tomamos toda la Tierra seca y la nivelamos, llenando las partes profundas del océano, el agua la cubriría todo y el mundo sería un océano de más de 2 kilómetros de profundidad. ¿Agua es suficiente para un diluvio? No vale que lo creas. Todavía nos aguardan algunos cambios grandes a la vuelta de la esquina. O sea que creer el diluvio es más que una lección de historia, también apunta al futuro y a la segunda venida de Cristo, cuando el fuego hará la destrucción. Si el primer acontecimiento fue posible, también es posible el segundo. Por eso es buena idea que planifiquemos nuestro futuro siguiendo las palabras de la Biblia, este bendito libro. Y esa es una mejor manera de vivir de toda palabra que sale de la boca de Dios.